En horas de la tarde le sustrajeron a un vecino de la ciudad, de arriba de la camioneta, documentación, una billetera y una suma de dinero. Le aviso inmediato al personal policial, quienes trabajaron con las cámaras del lugar, con la brigada de investigaciones y en pocas horas pudieron determinar que se trataba de un auto que no era de la ciudad, con personas que no eran de la ciudad y que se estaban alojando en un hotel. Las cámaras fueron determinantes y el accionar policial fue impecable. Una vez determinado el vehículo, la policía tuvo que investigar rapidísimo de dónde venía, de quién era y a partir de ahí empecé a rastrear en todos los hoteles ese grupo de personas, dónde podía estar y así fue que en simultáneo se chequearon todos los hoteles y se detectó que podían estar en el Hotel Pico. Se hizo un operativo cerrojo alrededor del Hotel Pico hasta que llegamos al lugar con el juez porque normalmente las órdenes se dan por escrito, pero en situaciones de urgencia, como en este caso, porque se podían ir, porque no eran de la ciudad, porque caía la noche, es que nos constituimos en el lugar con el juez y se hizo el allanamiento en forma oral. Ahí el fiscal oralmente le pide al juez, se graba y el juez oralmente emite la orden. Después se hacen las actas. Bien, ¿y los resultados del allanamiento? ¿Hubo una requisa de vehículo en la habitación también? Sí, se secuestró un vehículo, se lo requisó, se hizo un allanamiento en la habitación, se encontró una suma de dinero. Algunos dispositivos tecnológicos podrían ser inhibidores de alarma o de cifrado de cerradura, en eso hay que peritarlo, computadoras, teléfonos. ¿Elementos de documentación principalmente de la persona que haya sido víctima del hurto también se halló en el lugar? No, documentación no, se encontró dinero. En realidad no es que este fue un hecho aislado, que la policía trabajó bien y lo detectó. Lo cierto es que la policía los estaba esperando, porque como ustedes saben, hemos tenido muchos hechos de esta naturaleza. Hay una causa donde se detuvo unas personas almorzando en el sultán, pero seguían viniendo y seguíamos teniendo algunos hechos similares. La policía siempre siguió investigando, más allá que en aquellos hechos no se pudo determinar quién fue, no es que las causas se archivaron y quedaron. Y bueno, el trabajo policial dio sus frutos, tranquilos y a paso firme, por lo menos pudieron esta vez esperarlos. El hecho de que estén, bueno, la intención que marcaban de pasar la noche en un hotel indica de que el raid iba a continuar también por lo menos hoy, ¿no es cierto? Sí, en principio iba a ser hoy el golpe fuerte en horas de la mañana con el movimiento de bancos. Bien, ¿eso también lo van a determinar las pericias? Digo que me imagino que se estarán peritando elementos electrónicos. Sí, ojalá podamos sacarlo de las pericias. En principio es nuestra hipótesis y es la información que tenemos, pero como prueba todavía tenemos que peritar los teléfonos y computadoras para poder acreditarlo con la certeza necesaria. ¿Alguna relación entre ellos? Serían una pareja y un sobrino.